Yo tengo un consejo que darle a todos los amigos que van a dar la PSU este año, tal vez y que igual les gusta Metálica, ¿cierto? Prepárense para la PSU en un preuniversitario de verdad dentro de la misma universidad. Matricúlate en el preuniversitario de la Universidad del Bío Bío, que te entrega una formación integral y de calidad en el ambiente universitario que brinda a la UBB, vinculándote a sus actividades académicas, deportivas y culturales, además de poder utilizar su infraestructura como la biblioteca, salas multidusos y el campus deportivo, todo para tu desarrollo, ¿cierto? Integral. Y por demás, hay mucho más en su página preuvb.ubiobío.com Oye, después de ese consejito que les di a todo, ¿cierto? Hay más. Y Jorge está a punto de dárselo a ustedes. ¡Gracias!